Explica, ¿dónde llego? Ah, pues bueno, me duele aquí lo que es la rodilla y los pies, porque me duele aquí así, los tengo planos, y me duele aquí así en la espalda. No, pero no, o sea, metido dentro del zapato, adentro. Si tienes alguna alza. Ah, sí, llevo plantillas, porque tengo los pies planos, y entonces como tengo planos algo hacia adentro, llevo plantillas. ¿Puedes estar a los pies? Sí, yo me duele aquí. Lejo de plantillas es los dos pies. ¿No? Las 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 las. Y aquí el sudocho, y lo juro. El sudocho en su肌 y el sudocho donde se descaradás y el sudocho. El sudocho es el sudocho, y estos dos. Y aquí. ¿De dónde dedle y donde dedejo? ¿De dónde 다음에? Ok, aquí ya. y esta medida que así está que tengo el minisco roto en esta zona no 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 pero no 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 me dieron que lo tengo roto el minico no 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 es por dentro de interior como aquí el quiste de breque y estaba que pero yo porque últimamente se me queda bueno como enganchada y aquí la pala que hay al principio ahí donde van los dos derecha y izquierda aquí en el centro cuando me agachó todo eso cuando más me duele todo eso cuando me agachó así ahí y las rodillas muchísimas y cuando me agachó me duele lo que más la rodilla la rodilla es una temporada que es que voy a la piscina y todo eso y me da miedo porque es que me cruje muchísimo me hace unos ruidos y me da miedo porque es que me cruje muchísimo me hace unos ruidos puede tirar el cuerpo y y y y así Sí, ahí. ¿Dónde? 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 Ahí es donde me duele. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí va a hacer así, sí. ¿Dónde? Cuando giras es cuando duele. Ahí es donde me duele. ¿Aquí? Ahí es donde me duele. Ahí dentro. ¿Dónde? Ahí dentro, ahí al girar. Y tengo el dolor que me baja así como para abajo. Ok, ok. Ahí. ¿Dónde? Ahí, esto igual al girarla es cuando duele. ¿Dónde? Sí. ¿Levanta el culo? No, no, levanta el culo. ¿Dónde? 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 ¿Dóle aquí así en la espalda? Sí, 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 sí. ¿Dóle? ¿Dóle? El girar me duele ahí y en la parte de dentro de las rodillas. Levanta el brazo. Levanta el brazo. Sin fuerza. Levanta el brazo. Levanta el brazo. Levanta el brazo. ¿Qué es esto? El nervio cubital. El nervio cubital. Llevanta el brazo. Ehhh. Llevanta el brazo. El brazo. ¿Qué está pasando? Gracias. Ok. Ok ok. 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 Recto? Colo recto? No? Ok. 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 Cheek. Ok. Deja. Deja? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Ahora mejor? ¿Y también? ¿Qué tal? ¿Ahora qué tal? ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor, pero de verdad, eh? ¿Ahora mejor? ¿Mejor? ¿Aún tiene dolor? Tengo dolor, pero mejor, pero por lo menos ahora puedo aguantar ¿Pero no? ¿Duele? ¿Qué? Duele, pero se puede aguantar, ahora menos No, no. Es difícil. Antes, no faltaba. Pero ahora no, está bien ¿Dónde está la rodilla? Ahora la rodilla, ¿qué tal? Y ahora la rodilla mucho mejor Y la rodilla mejor ¿Duele? Ahora mejor Ahora mejor ¿Mejor? ¿Boco abajo, por favor ¿Boco abajo? Iraha, iraha 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 Iraha Iraha, iraha Iraha Iraha, iraha 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 En pie, por favor, levanta, y busca dolor de rodilla, intenta moverlo, mueve, lo que sea. Y ahora mucho mejor, prueba, ahora me puedo agachar bien y todo, y no, saca un poco de rodilla. Muy bien, he mejorado bastante, yo antes que no me daba miedo de hacer así con las rodillas y ahora la tengo suelta, la noto bien. Y ahora me hago así y como que estoy más suelto, más ligero. Y ahora de agachar mi todo, también. Bien, pues la andre. ¡Liz aparece 7 trabajadores! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.